Al entrar a este lugar pude percibir un olor diferente Pueden sentarse, cada lugar tiene su olor Un establo tiene un olor particular Hasta un supermercado tiene un olor particular Una fábrica de pintura tiene un olor particular Un salón de belleza tiene un olor particular La Biblia dice que para Cristo somos olor fragante Y cuando yo entré aquí sentí un olor a trabajo Aquí se ha trabajado duro para llegar a lo que estamos viendo en esta noche Un aplauso para todos los que han trabajado arduamente aquí Amén Dice que Isaac le dijo a Jacob acércate para sentir tu olor Porque el olor es un símbolo de discernimiento espiritual Y cuando entré aquí sentí un olor a fe Para poder llegar a esto tiene que haberse ejercido fe Usted está en un lugar de fe Respire fe Huele a fe Reciba fe También cuando entré aquí sentí un olor a victoria Pueden haber muchas luchas Pero en todas ellas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Sentí un olor a conquista Que esto sea un estímulo Para todos los que tienen retos y desafíos en la vida Los conquistaremos en el nombre del Señor Y sentí un olor a fiesta Estamos de fiesta Aleluya Es bueno terminar un año en fiesta Y comenzar un año en fiesta Gloria a Dios Amén Dispongo de poco tiempo Y en realidad Quería decirle muchas cosas Pero voy a A dividir mi tiempo en dos sesiones La primera será muy breve En Mateo capítulo 21 El versículo 12 Mateo 21, 12 Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia vive en mi Yo puedo respirar fe Eres mi respirar Tú eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu palabras son para mí Y yo te anhelo Señor Estoy 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 Perdido sin ti Perdido sin ti You are my daily bread, your very word spoken to me. I am desperate for you. I am desperate for you. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y yo fuera todos los que vendían y compraban. Y entró Jesús en el templo de Dios. Diga, entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? Y entró Jesús en el templo de Dios. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, oh sana, al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. Aleluya. Entró Jesús en el templo de Dios. Aquí hay un gran concepto. Este templo del que habla la Biblia. Era el templo de Anás, de Caifás y de una pandilla de malhechores que habían convertido la religión como un medio de alcanzar riqueza, poder e influencia. La secta de los saduceos dominaba el servicio del templo. Había una extraordinaria corrupción. A tal grado de que se había llegado al punto de tener dos sumos sacerdotes. El suegro y el yerno. Porque convirtieron el dominio religioso en un instrumento de poder para una familia. Les digo todo esto, porque a pesar de que eso era así, y a pesar de que en los atrios del templo se mercadeaba, se vendían palomas y animales para el sacrificio. Se cambiaban las monedas, porque el templo no aceptaba monedas romanas ni griegas. Se cambiaban las monedas. A pesar de todo eso, la Biblia dice, entró Jesús en el templo de Dios. Este templo no es de Iván Delgado. Este templo es de Dios. Y pastor, no importa cómo sea su templo, ni el tamaño que tenga, ni los lujos que le haya dado, ni siquiera cuánto le haya costado, ni siquiera si se lo regaló la suegra. Si usted tiene el templo como un templo suyo, quédese con su templo. Pero yo quiero ir a un templo donde sea templo de Dios. Donde Dios se mueva, donde haga lo que Dios quiera, donde Dios hable, donde Dios corrija, donde Dios enseñe, donde Dios sane, donde Dios haga milagros, donde Dios haga maravillas. Donde Dios sea glorificado. Entró Jesús en el templo de Dios. Ahora note esto, que para mí esto es lo más importante para todo Barranquilla, de lo que voy a decir. Cada vez que usted vea en la Biblia, que Jesús tiene relación con el templo, hay un cambio. Cada vez que Jesús fue al templo, hubo un cambio. Cada vez que Jesús fue al templo, representó una nueva etapa en su vida. Y yo estoy aquí para decirle, este santuario representa una nueva etapa en la vida de la iglesia de Barranquilla. Si alguien lo quiere, dígame un amén, por favor. Señor, pásame algo ahí para pactar, varón. Yo no puedo predicar sin dar un sello de palabra. Santo Dios. En tu billete de cien, te los doy. Cien pesos, no cien dólares. Cien dólares. Mira, cuando Jesús tenía 40 días de nacido, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Dice la Biblia, Jesús fue llevado al templo. Eso ya representó el cambio de la vida de Jesús. Allí en el templo, José va con María para ofrecer por él lo que la ley de Moisés establecía. En el caso de José y María, un par de tórtolas o dos palominos. Y estaba allí Simeón, un anciano, a quien Dios le había dicho que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y tal vez Simeón esperaba ver al Mesías montado en un caballo blanco, en la descripción que de él da Daniel o Ezequiel, o como lo veis aías. Pero nunca pensó que lo vería en la figura de un niño, pero dice la Biblia que Simeón, movido por el Espíritu Santo. Yo espero que usted está aquí, no movido por la emoción de ver una celebración, ni por el comentario de lo que se ha hecho, ni por un acto solidario con el Pastor Iván. Si usted está aquí, está aquí porque ha sido movido por el Espíritu Santo. Si alguien puede alabar al Dios de la gloria. Y si usted está aquí, movido por el Espíritu Santo, usted no se va de aquí sin que el Espíritu Santo haga algo en su vida en esta noche. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Alguien diga, el Espíritu Santo está sobre mí. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Esta noche hay revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Que no vería la muerte hasta que viese al Mesías. Al ungido, ungido es Mesías, Cristo. Y dice que cuando vio al niño, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, ahora Señor puede despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos. Yo te quiero decir algo, el Espíritu Santo te llevará a ver con tus ojos. ¿Dos o tres lo creen? Voy a decirlo porque esta revelación tiene que caer. Hay cosas que el Espíritu te ha revelado. Hay cosas, hay promesas. Hay algo que viene en ti, algunos desde niño, otros desde infancia, otros después de que se convirtieron. Pastor Bailey, hay cosas que están en tu corazón. No morirás sin que tus ojos, no los ojos del alma, no los ojos espirituales, estos ojos. No morirás sin que estos ojos los vean. Yo no moriré sin que yo vea en Panamá a un presidente arrodillado delante de la Biblia. Yo no moriré sin ver un lugar donde atenderemos a los ancianos con médicos geriatras, con enfermeras geriatras, donde tendrán música cristiana y actividades propias para su edad. Y no estarán abandonados, confinados en un lugar porque no hay quien los atienda. Mis ojos verán lo que el Espíritu me ha revelado. Ahí cambió la vida de José. Ahí cambió la vida de María. Y allí viene una nueva etapa. La próxima vez que Jesús va al templo, tengo que ir rápido porque hay mucho material. La próxima vez que Jesús va al templo es cuando tiene 12 años. No se aparece más hasta los 12 años. Y pareciera como que fue una travesura. Porque todos los años, como una buena familia judía, José y María subían de Nazaret a Jerusalén. Y al regresarse ellos en la caravana, notaron que Jesús no estaba. Hay como un descuido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se nos va a perder el niño? Pero no piense así. Las mujeres marchaban con las mujeres. Los hombres marchaban con los hombres. Sencillamente José pensó, está con María. Y María pensó, está con José. Y dice la palabra que lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero tres días después, diga, tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley amado hermano si tu hijo se te pierde que lo hallen en el templo. En el templo jamás estará perdido. Y lo hallaron en medio de los doctores oyéndolo y preguntándoles el próximo año quiero llevarlos a Jerusalén. Lo voy a llevar a la muralla del templo y lo voy a llevar a los lugares donde hoy los rabinos se reúnen al día de hoy y usted verá niños de cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años sentados con los rabinos sin correr de aquí para allá sin muñequitos que los entretengan sin patodonas ni nada de eso sentados allí cinco, seis, siete, ocho, diez horas oyendo palabra eso representó para Jesús un periodo donde lo que pasará de allí hasta los treinta años es una intensa búsqueda de la palabra que no la tenían los doctores de la ley en Jerusalén marcó otra etapa en la vida de Jesús diga otra etapa y marcó que Jesús es el hombre del tercer día diga tercer día dígalo otra vez tercer día cuando se hizo cuando se celebró la boda de Caná de Galilea Juan 2, 1 dice al tercer día al tercer día de qué al tercer día después del bautismo en agua después de haber recibido el espíritu Jesús es el hombre del tercer día o sea 6, 2 y 3 dice que Dios hirió y vendará nos fuimos enfermos pero él nos curará al tercer día volverá a darnos vida dice que Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac vio el lugar a lo lejos al tercer día Esther reclamó la victoria de su pueblo al tercer día hizo un ayuno de tres días al tercer día Pablo recibió la vista al tercer día Jesús fue a la muerte y se levantó al tercer día tu tercer día viene tu tercer día viene alguien que lo crea conmigo tu tercer día viene has pasado el primer día de angustia de desesperación el segundo día de incertidumbre que no sabes que va a pasar pero tu tercer día viene la próxima vez que Jesús va al templo es precisamente después que transforma el agua en vino y allí el Señor purifica el templo limpia el templo y marca el inicio de su ministerio público en el territorio de Judá porque hasta ahora sólo había sido conocido en Galilea marcó una nueva etapa diga una nueva etapa la última vez que Jesús va al templo es durante su última semana de ministerio y es en el pasaje que acabamos de leer en Mateo 21 después de la entrada triunfal entró Jesús en el templo de Dios aquí predomina el concepto el templo de Dios predomina también el propósito del templo Dios trabaja con un templo limpio el templo en la Biblia es un símbolo de nuestra persona incluso la Biblia dice no sabéis que sois templo del Dios vivo el cuerpo es el atrio el alma el lugar santo el espíritu el lugar santísimo cuando Jesús llega a tu vida entra por el atrio pasa el alma el lugar santo pero se apodera de tu espíritu el lugar santísimo entonces por ser propiedad de Dios Jesús dice la Biblia tomó un azote una cuerda y cuando los mercaderes del templo vieron a Jesús con una cuerda pensaron va a comprar el cordero más grande se va a llevar porque mira que ella viene con una cuerda y esa imagen de un Jesús flacuchento debilucho pálido contrasta con la de este hombre que él solo levantó la mesa de los cambistas le echó al aire tomó un látigo y el Jesús de amor ese lleno de amor agarró el látigo y repartió a diestra y a siniestra las monedas rodaban las palomas volaban por los aires los animales se levantaron la gente gritaba y dice y no dejaba que nadie entrara al templo yo creo que hoy necesitamos una nueva limpieza del templo así que Jesús lo que hace en el templo es darle a este templo su propiedad le pertenece a Dios limpiar el templo pero luego dice vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó el templo es un lugar de sanidad para todo el pueblo dígame un amén por favor y si en esta noche hay alguien aquí que necesita sanidad estás en el lugar correcto en el cielo no hay hospital la sanidad de Dios el sanatorio de Dios se llama el templo le trajeron al templo los cojos y los ciegos y los sanó traiga a todos los enfermos a este templo y él los sanará aleluya Juan Wesley decía si todos están de acuerdo contigo algo no anda bien John Whitefield decía si no tienes enemigos pregúntate que estás haciendo mal con la palabra porque todo aquel que predica la verdad de la Biblia tendrá enemigos cuando todo el mundo habla bien de ti Jesús mismo lo dijo cuando todos hablen bien de ti preocupa hay quienes aborrecerán este templo y no solamente este todo templo de Dios se levantarán porque molestan por el tráfico porque hacemos bulla porque hacemos vigilia algunos se molestarán porque pierden clientela en su centro de perdición otros porque la clientela religiosa se les disminuye otros porque el pueblo ya no puede ser objeto del oscurantismo y la ignorancia entonces los principales sacerdotes y los escribas cuando vieron las maravillas y vieron a los muchachos que aclamaban por eso la iglesia debe estar llena de muchachos la iglesia el templo debe estar lleno de jóvenes porque a veces la gente mayor por educación por cultura por formación por pereza o por sueño no alaba a dios pero los muchachos siempre queremos estar alabando a dios los muchachos siempre queremos estar con bulla algarabía y entusiasmo yo he dicho públicamente en mi iglesia yo no quiero una iglesia de viejo y el día que yo me ponga viejo que me releven porque yo estoy seguro que los que menos fueron sanos fueron los muchachos la mayoría de los sanos de los ciegos de los cojos y de los que se sanaron eran gente mayor gente adulta pero los que alabaron eran los jóvenes la iglesia necesita sangre joven espíritu joven energía joven entusiasmo joven gente que alabe con entusiasmo y gozo que no tema darle palo al diablo que no tema que le digan que son emocionales porque yo no entiendo como cuando el tigre Radamel Falcao o James Rodríguez hace un gol los colombianos se quedan sin garganta no están ni en el estadio están en una cantina o están en la esquina de un parque y allí se desgañitan y quedan sin garganta y algunos hermanitos sacan bubucelas sacan de todo y se les está predicando una palabra que vale más que un gol por eso la iglesia necesita muchachos porque los muchachos alaban a Dios 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 a su nombre y tú sabes una cosa esto es lo que le da rabia al diablo los religiosos no soportaron y se levantaron inmediatamente Jesús dijo si estos se callan las piedras clamarán la palabra hebrea croal significa las piedras se romperán y Dios dice que Dios puede levantar a hijos que alaben aún de entre las piedras por eso cuando un drogadicto se convierte y de verdad se ha entregado a Cristo y es liberado es tan entusiasmo no se ofendan pero nosotros tenemos un ministerio de cárceles y nuestro pastor de cárceles es invitado por todo el continente a predicar las peores cárceles de Ecuador las de Honduras las de Venezuela las peores y yo he ido algunas veces con él a predicar esa gente nada más tienen un tambucho plástico el que botan del aceite que cocinan y unas botellas plásticas en base de Coca-Cola o cualquiera de esas cosas y la fiesta que esa gente arma no hay aire acondicionado no hay sillas cómodas no hay olores fragantes algunos de ellos ni se han bañado por 12, 15, 20 días porque no hay manera de bañarse pero a la hora de alabar a Dios le meten energía entusiasmo gozo bendito sea el nombre del Señor lo más difícil Pastor Iván lo más difícil es arrancar un amén a un pastor misericordia Dios misericordia y esto marcó una nueva etapa en la vida de Jesús esta fue la última vez que fue al templo y de allí a la cruz el templo marcó las etapas en la vida de Jesús y el Espíritu Santo me dijo este templo marca una nueva etapa en la historia de la iglesia de Barranquilla este templo no es el final pero es un cambio pero es un cambio de etapa un cambio de nivel alguna gente pasará por aquí y dirán que los narcos apagaron esto y otros dirán que es dinero del narcotráfico de lavado otros dirán otras cosas otros dirán que a usted le lavan la cabeza y le lavan el cerebro que lo extorsionan que lo manipulan dirán lo que quieran decir pero hoy se inicia una nueva etapa en la historia de esta iglesia Jesús ha entrado al templo mi esposa está aquí y yo no he hablado con ella esto pero si ella recuerda como comenzamos el segundo templo que tuvimos a donde nos fuimos y lo que estamos haciendo hoy que inauguraremos en 10 días ella podrá comprobar que cada vez que hubo algo nuevo hubo un cambio de etapa aquí está el pastor Bailey aquí está miren ustedes su pasado pastor Pedro y vean como comenzaron y a donde fueron y cada vez que fueron a algo nuevo hubo un nuevo cambio una nueva dimensión iniciamos una nueva dimensión entramos a otro nivel Jesús ha entrado al templo pero nosotros entramos a otro nivel a otra dimensión nuevas revelaciones nueva palabra nuevos milagros nuevos cielos abiertos cosas que ojo no vio ni oído o oyó ni han subido al corazón del hombre el templo representó para Jesús no solamente nuevas etapas el templo representó un ministerio diga ministerio a ver a ver se lo dice más alto por favor ministerio cuando vea templo vea ministerio que es sanar a los enfermos ministerio vinieron a él en el templo y los sanó que es eso eso no es brujería ni magia para nosotros eso es ministerio sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán las cosas que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores haréis porque yo voy al padre ministerio y que es tomar la palabra y predicar enseñar ministerio y yo oraba y hay un versículo que quiero dejarle a algún pastor en su corazón aleluya porque es algo que yo oro que se cumpla en su vida voy a darle tiempo que lo busquen ya lo encontraron Juan 8.2 Juan 8.2 y dice y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él llegará el día que el domingo en la mañana todo el pueblo estará atento a lo que tú digas en el púlpito the day is coming when the whole city is waiting for your word llegará el día que aunque no estén en el templo el alcalde los ministros los gobernadores los concejales el gerente el gerente del banco los dueños de los periódicos estarán pendientes de lo que tú digas en el templo en la casa de Dios en mi país hay gente que se va el fin de semana a su casa de playa a su casa de campo pero a las nueve de la mañana tienen el reloj puesto y si no se han levantado el reloj lo despierta vamos a escuchar que dice el pastor hoy algunos para criticar otros para ver que digo del gobierno otros para escuchar una palabra otros porque tuvieron un mal sueño otros porque la suegra les dijo mañana me voy para tu casa por tres meses otros porque quieren reírse pero estoy delante del señor a veces yo me asombro que yo he predicado algo el domingo y al día siguiente el periódico hace referencia a lo que yo prediqué llegará el día en que la mañana del domingo tú vas al templo pero los oídos de toda la ciudad estarán pendientes de lo que tú digas y ahora por internet hay una pastora aquí que vino de 1500 kilómetros de distancia me dijo todos los domingos estamos con usted congregaciones en Nueva York en Madrid en Italia en San Francisco pendientes porque el templo es ministerio y la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre perdonen que use estos ejemplos pero no conozco otros más cerca hay políticos empresarios que me han dicho yo solo lo escucho para cobrar ánimo eso es lo único porque nada más ver usted no se puede quedar quieto en un solo lugar y que siempre tiene una palabra que levanta que anima yo quiero decirle algo hoy está de moda el coaching hoy está de moda una de las profesiones profesiones de mayor crecimiento y también de mayor remuneración económica es la de que te conviertas en un motivador y viajan y al final de la conferencia si te firman el libro cuesta tanto si firman cuesta menos pero tú escuchas la conferencia y después de dos días se te acabó la motivación cuando tú escuchas palabras las palabras que yo se he hablado son espíritu y son vida así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina yo miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu pero que tiembla ante mi palabra di la palabra y mi criado sanará porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los cuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón el templo es sobre todo una casa de palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y Jesús en realidad Jesús nunca pudo entrar al templo en el griego en el idioma que fue escrita la Biblia nuestra Biblia traduce templo dos palabras pero en el griego son diferentes la palabra Naos y la palabra Hierón Jesús nunca entró al Naos Naos era el lugar reservado para los sacerdotes el Hierón era el lugar donde podrían entrar los judíos un poquito más adelante que el atrio de los gentiles Jesús no pudo entrar al al Naos pero como entraba al área del templo se dice que entró en el templo pero como son cuatro mensajes y no termino el primero voy a seguir el templo no solamente para Jesús representó ministerio el templo el templo representó cumplimiento diga cumplimiento Mateo 24 1 dice cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y a la pregunta de los discípulos Jesús les predica Mateo 24 que son las señales de la venida Mateo 25 que son las parábolas de la segunda venida dinos que señal habrá Jesús les dijo veis todo esto Jesús dijo destruir este templo y en tres días lo reedificaré y ellos pensaron que hablaba de aquel templo entonces Jesús dijo veis este templo no pasará esta generación y aquí nos quedará piedra sobre piedra Jesús vio en el templo el cumplimiento de la profecía la profecía de su propia vida la profecía de Israel y la profecía de la humanidad cuando los lleve a Jerusalén el próximo año vamos a ir al museo del templo el museo del templo es lo que los judíos más creyentes y más poderosos en dinero del mundo están preparando para construir el tercer templo el nuevo templo usted va a ir verán las vestiduras de los sacerdotes verá todos los implementos que se utilizarán en el nuevo templo verán como han descubierto las medidas exactas según el templo de Salomón verá todo lo único que hace falta es que la mezquita el domo sea quitada eso es otro tema pero el asunto es que desde ese día hasta el día de hoy Israel no tiene templo no hay templo y no habrá templo hasta que Cristo venga por segunda vez el inicio de la construcción del nuevo templo marcará que el sonido de la trompeta final se acerca porque el templo es una señal profética yo he escuchado aplausos mejores que ese gloria al templo y finalmente oye esto el templo representa en el concepto de Jesús el nivel de compromiso con Dios les leo de Marcos 13 41 estando Jesús sentado Marcos 12 41 estando Jesús sentado delanto del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho eso es en el templo Marcos 12 41 y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a su discípulo le dijo de cierto digo que esa viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de tu pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento el pasaje paralelo en el otro sinóptico en Lucas dice que el pueblo echaba sus soprendas en el arca de las soprendas de Dios la administración de aquel templo no era la más sana la más proba la más equitativa la más justa ni la más santa pero Jesús dijo Dios lo toma cuando tú ofrendas cuando tú diezmas no por la calidad del pastor sino por la calidad del dueño del templo porque tú no le ofrendas al pastor tú no le diezmas al pastor tú le estás ofrendando y diezmando a Dios entonces Jesús llama a su discípulo le dice observen observen y vio a una cantidad de gente ricos poposos bien perfumados miembros del country club venían quedaban para todos lados y echaban dice mucho y se iban con una cara de santurro y los discípulos viendo que quiere que veamos que los ricos echan y de pronto viene allí una viuda pobre como sabían que era viuda porque la viuda tenían un vestido de viuda la viuda de hoy tiene vestido de soltera esa es otra cosa recuerden Tamar cuando fue a engañar a judar se quitó la ropa de viuda y esa viuda dice sacó un pañuelito de por allá adentro lo desenvolvió lo desquitó el nudo y encontró las dos moneditas dos blancos un cuadrante ni siquiera representaba el salario de un día pero Jesús se le voltea a los discípulos y le han dicho han visto si vimos a los ricos que echaban mucho y vimos a una viuda pobre que echó solamente dos blancas Jesús dijo ella echó más no solamente echó más si tú reúnes todo lo que echaron esos ricos todos juntos ella echó más que todo lo que echaron todos los ricos y por qué señor por qué porque cuando ellos echaron mírale su bolsillo cuánto les quedó pero cuando ella echó busca en su bolsillo cuánto le quedó Jesús no mide tu ofrenda por lo que tú echas Jesús mide tu ofrenda por lo que te queda después de haber ofrendado si puede alabe si no trague saliva lo que allí nos indica es que la ofrenda no es algo insignificante para el Señor Jesús no va a tomar tiempo para pararse de tenerse a ver al público que ofrenda ni va a tomar tiempo de sus discípulos para darles una lección que puede haberse dado de otra manera eso nos habla nosotros de la importancia que la ofrenda tiene en el templo y quiero decirle algo usted no puede andar escúcheme con el amor de Dios usted no puede andar ofrendando a orfanatorio a obras de caridad a emisoras a canales de televisión y yo tengo emisoras y cadenas de televisión usted no puede andar ofrendando a esos lugares si primero no ofrenda en su casa y el diezmo no le pertenece a un predicador de televisión ni le pertenece a uno que alimenta niños el diezmo le pertenece a la alfolía de la casa donde usted recibe alimento eso es intocable después que usted haya dado en su casa y haya cumplido con Dios de su hacienda si quiere pero cumpla con la casa de Dios Jesús usó el ejemplo de esa mujer para indicarnos el valor de la ofrenda del templo la valoración Dios valora nuestra ofrenda no por la cantidad sino por lo que nos queda después que ofrendamos ella echó más porque después que ofrendó no le quedó nada así que esta noche el que más ofrenda aquí es el que después que ofrenda no le queda nada Biblia esto no es invento esto es Biblia pero no se preocupe no voy a tomar una ofrenda en este momento este reloj tiene la hora de Ucrania me lo regaló el obispo Tichenko y me lo puse y no he cambiado la hora así que no sé ni qué hora es pero yo quiero terminar con esto en el Evangelio según San Marcos capítulo 2 recuerde el templo para Jesús fue señal de nuevas etapas cada vez que fue al templo inició una nueva etapa en el libro el templo para Jesús era lugar de administración el templo para Jesús fue símbolo señal de cumplimiento y el templo para Jesús fue un símbolo del compromiso que la gente tenía con Dios capítulo 2 del Evangelio según San Marcos versículo 23 aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron mira porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito pero él les dijo nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él como entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban amén a dónde entró David a ver respóndame por favor pero más más que templo versículo 26 versículo 26 a dónde entró David dígalo más fuerte a dónde entró David nosotros hemos entrado esta casa es casa de Dios ese es otro nombre del templo la casa de Dios esto era el tabernáculo pero el tabernáculo fue reemplazado por el templo por el mismo concepto casa de Dios a Jesús se le cuestiona porque en el día de reposo sus discípulos recogen espigas primero andan caminando luego recogen espigas luego la restriegan con las manos para comérselas eso en el concepto judío era trabajar y por tanto estaban quebrantando el día de reposo entonces ellos le dicen cómo tú permites que tus discípulos quebranten el día de reposo hagan en el día de reposo lo que no es lícito hay muchos temas que decir aquí pero solamente le digo que para un judío todo lo que sea transformación es trabajo por tanto viola el día de reposo por eso ellos no pueden el sábado marcar el ascensor el ascensor es automático y va a subir sin que usted lo toque no pueden encender un póngulo porque quebrantan el día del reposo han llevado a un extremo la religión pero el tema es que para ellos este acto era un acto de quebrantar el día era prohibido era pecado eran unos pecadores por hacer esto por eso en una sinagoga judía los hombres estarán allá y las mujeres acá porque una mirada de una curva exuberante puede provocar una cosa rara entonces porque hacia allá Jesús entonces para explicarles que ellos no han quebrantado ninguna ley se va al antiguo testamento y les pregunta ustedes nunca leyeron ustedes que son los maestros ustedes que son los acusadores nunca leyeron lo que hizo David como David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban entró en la casa de Dios y comió los panes que sólo podían comer los sacerdotes el otro evangelio dice y es sin culpa entonces yo tomo esto y la experiencia de David para concretar lo que cada pastor debe conceptuar en qué debe convertir cada pastor la casa de Dios cómo debe ver el pueblo la casa de Dios cuál debe ser el concepto que debe tener la gente que viene a la casa de Dios pastor amado usted sabe esto yo sólo se lo voy a recordar y mientras yo hable el Espíritu Santo le añadirá cosas que yo no estoy diciendo cuándo ocurrió eso cuándo entró David en la casa de Dios cuando Saúl lo perseguía cuando huía de Saúl cuando Jonatán le da el aviso recuerda las flechas si va más adelante si va más atrás es porque todo está bien si va más adelante es porque tienes que huir la historia se la corto David sale huyendo y por tres días por el desierto huyendo sin comida sin amparo perseguido por el ejército del gobierno con espías por todos lados con sicarios porque vamos a ver que aún se encuentra con un sicario en él porque me están viendo así se encontró con un sicario etc así que al cabo de tres días David llega a una población llamada Nob es una población sacerdotal todos los que viven allí son sacerdotes y allí está la casa de Dios el sacerdote se llamaba Aimelec y cuando Aimelec ve que David llega y dice muchacho sorprendido ¿qué haces aquí? y David perdónenlo perdónenlo a David también misericordia llega y dice el rey me encomendó un asunto tan urgente tan determinante que por tres días que por tres días hemos andado no he comido no he bebido no hemos dormido pero gracias a Dios que encontramos este lugar y David y David llega y por ahí en un rincón se tira para que no se quiebre esto se quita la sandalia se tira para allá gracias a Dios encontré un lugar tranquilo el sol del desierto me tenía la noche fría y helada el temor de quien viene detrás pero gracias a Dios llegué a la casa de Dios amado hermano yo no tengo más nada que decir cada pastor debe convertir la casa de Dios en una casa de refugio aquí el alma cansada encuentra descanso aquí el perseguido encuentra seguridad aquí el enfermo encuentra sanidad aquí el deprimido encuentra alegría aquí el que no tiene esperanza encuentra esperanza estás en la casa de Dios estás rodeado de ángeles en este momento la gloria de Dios está disponible a tu vida esto no es el desierto esto no es la persecución esta es la casa de Dios los sacerdotes le dan a la casa de Dios un aroma especial y al final del tiempo la casa va adquiriendo el aroma del pastor y la casa llega a ser como el pastor y cuando el pastor es así medio tibietón medio frión la congregación también es así media friona cuando el pastor cuando el pastor es un pastor de palabra la gente te agarra la palabra inmediatamente si es un pastor de esos que oran día y noche por los enfermos los hermanos también son así si el pastor es músico le va a transmitir porque la casa se queda con el aroma del que preside la casa y David encontró en la casa solaz refugio seguridad protección aquí puede venir cualquier persona hace un par de años la directora de aduanas de mi país a las 5 y 30 de la tarde de un jueves yo iba saliendo de la oficina y ella vino desesperada auguró la puerta con guardaespaldas y me dice pastor dime una oportunidad y yo la llevé a la oficina y con qué le puedo se le dice no yo lo único que quería era paz lo único que yo quería era paz quiero café agua lo único que quería era paz déjeme después de 10 minutos me dijo atrapamos una suma de dinero en el aeropuerto en efectivo de varios millones y detrás de mí venían dos automóviles y el chofer mío no sabía qué hacer y cuando pasamos por aquí yo le dije entra y ellos no se atrevieron a entrar bendito sea Dios yo lo único que quería era paz mi amado hermano pastor convierte a tu iglesia en una casa de paz de descanso de reposo de recuperación para el pueblo ahora David ya después que respira y se siente mejor le dice al sacerdote siervo no tienes pan no tienes ni una arepa no hay nada y el sacerdote dice ya comimos y aquí somos bastante con mujeres y con hijos porque los sacerdotes de Dios se casan pero con una sola entonces el sacerdote dice lo único que tenemos es pan sagrado porque hoy precisamente es el día en que cambiamos el pan el pan de la proposición los pastores saben que si ese día se cambiaba el pan ese día era día de reposo porque el pan se cambiaba el día de reposo y el sacerdote le dijo ustedes saben que ese no es pan común es pan sagrado y eso solo lo podemos comer nosotros pero si los muchachos están limpios y no han visto películas malas dice David el día que salimos ya éramos santos así responde y por tres días hemos andado corriendo así que más santos no podemos ser así le dijo entonces el sacerdote les entregó el pan y David comió pan sagrado que solo los sacerdotes podían comer el pan común era para la gente el pan sagrado para los sacerdotes mi amado hermano eso es lo que Dios quiere que sea su casa una casa donde la gente reciba pan del cielo pan sagrado porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios por muy hambriento que tú llegues a la casa en la casa siempre habrá pan para ti a veces el pan será bálsamo a veces el pan será como una medicina como cuando predica el pastor Bailey a veces el pan será un manantial de amor como cuando predica mi esposa a veces el pan será un río de fe como cuando predica el pastor Pedro a veces el pan será un río de agua viva como cuando predica el pastor Iván a veces el pan será un manantial de sabiduría como cuando predica el pastor David y a veces será palo pan de palo como cuando predica Edwin Álvarez pero no importa es pan del cielo este pan no es pan común esto no lo tiene la universidad ni el colegio no está en la calle esto no está en RCN ni en Caracol esto no está en el supermercado este pan solo está en la casa de Dios y el pueblo lo que necesita es pan en medio de tanta doctrina falsa y tanto engaño lo que la gente necesita es palabra palabra de Dios yo estoy seguro sin pretensión alguna que algunos pueden decir en este momento a pesar de todo siento un sabor a pan a pesar de todo siento un sabor a pan dice dice que se quiere que le fue agradable aunque después fue amargo abajo pero le fue agradable algunos ya saben estoy seguro con sinceridad y con humildad algunos ya saben que Dios le ha hablado porque esta es casa de pan asegúrese pastor de que cada vez que la gente venga a la casa se vaya a alimentar David no se quedó en el templo después que comió se fue pero se fue como nueva fuerza premare a su gente para la semana para los días para las luchas de la vida porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ahora antes de irse David le dijo a Imelec mira cuando yo salí yo salí fue a balazo no tienes por ahí un arma algo para defenderme y el pastor le dice pero David como se le ocurre esto no es un cuartel esto no es una estación militar esto es casa de Dios aquí somos hombres de paz aquí no usamos ni biombo David dijo no tienes nada dice ah si tengo una espada la espada de Goliath el filisteo al que tú le cortaste la cabeza está en cuenta allá en una esquina si te sirve esa y dice David ninguna como esa dame esa espada que es la que yo necesito alabado sea Dios mi amado hermano la gente viene a la casa de Dios pero no viven en la casa de Dios cuando están aquí hay consuelo hay esperanza hay alimento hay gozo comienzan tristes terminan alegres vienen cansados y no se sabe de pronto comienzan bostezando pero al final terminan levantando manos y brincando gloria porque esa es la casa de Dios pero no viven aquí saldrán de aquí y tendrán que encontrarse con enemigos van a encontrar filisteos van a encontrar gigantes van a encontrar los agentes de Saúl tienen que llevar algo para defenderse y para atacar y David recibió en la casa de Dios equipamiento para la victoria dígame un amén por favor equipamiento para la victoria recibió arma para la victoria todo matrimonio en la casa de Dios debe recibir arma en contra del adulterio en contra de las fornicaciones en contra de las bajas pasiones cada familia debe encontrar arma en contra de la desintegración familiar de la infidelidad de la rebeldía de los hijos en la casa de Dios hay arma en contra del cáncer en contra de la depresión en contra de la angustia en contra de la desesperación en la casa de Dios hay arma contra la brujería la hechicería la santería el espiritismo la magia blanca la magia negra yo sé que aquí hay pastores y más hay ama aza y más hay más ala y aquí a y a y 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 porque tu nombre ha sido escrito y colocado dentro de una botella con productos químicos montados en un conjuro para que a medida que el nombre de está en el papel el papel se vaya desintegrando y en la medida que el papel se desintegra tu salud se deteriora y tu estado de paz se desnivela tu nombre ha sido puesto en un altar de changó de vudú de yemayá y está puesto con alfileres pastor tu nombre ha sido puesto dentro del vientre de un sapo vivo y le han cocido el hocico para que a medida que muera las plagas y las maldiciones caigan sobre tu vida hay poder en la sangre del cordero de Dios hay poder en la sangre del cordero de Dios hay poder en la sangre del cordero de Dios pero la casa de Dios te da armas para enfrentar las dificultades de la vida hay poder en la sangre con su sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nació nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra gloria al cordero de Dios oh con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nació y nació nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra gloria al cordero que Dios se exalta adorar al cordero de gloria adorar al que vive y reina y reina adorar al Dios saldísimo al eterno al eterno cordero de Dios levanta tus manos que Dios exalta 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 al cordero de gloria Adorá, adorale al que vive y rea Adorá, adorá al Dios, al Espíritu, al Eterno, Cordero de Dios Recibe tú toda la gloria Hable en lengua, un segundo El Espíritu Santo está aquí, quiere revelar algo especial Adorá a Dios en otras lenguas, un segundo Iba muy a Maseke, a la Masaya A Rama, Malaya, Samalcurria, a la Bacanda, a la Masaya Esta mañana, esta madrugada Tuve un sueño Y yo sé cuando los sueños son de Dios Porque me inquietan Dice que Daniel cuando tuvo el sueño Se despertó inquieto Escuche lo que voy a decir Porque yo no entendí el sueño hasta este momento que comencé aquí Que el Espíritu Santo me lo estaba dando cuando estaba hablando en lengua Y todo el día pasé inquieto Pidiéndole al Señor que es este sueño Un grupo de pastores y líderes Con sus familias Tomaron una embarcación Y se fueron a una isla El agua parecía muy tranquila Muy hermosa La isla tenía un verdor Extraordinario Están unos pastores conversando Mirando a su familia Que está como en una colina Y de pronto se levantó Una serpiente Un dragón Del mar Y atrapó a uno Y lo engulló Entonces se formó la algarabía Y el grito Uno de los pastores Tomó a su familia Y a su grupo Y tomó una embarcación Y en el intento de protegerlo Sacó la mano Y la serpiente le atrapó la mano Pero lo maravilloso fue Que no pudo devorarlo Así como al otro Que se lo engulló Sino que él luchaba con ella Mientras el hijo Le metía máquina al motor Para llegar a la otra orilla Y él le gritaba Que le diera con ímpetu Con fuerza La esposa cayó en pánico Cayó de rodillas No sabía cómo enfrentar a ese animal Entonces la hija mayor Cuando iban llegando a la orilla Él le dijo Allá está Tomó un machete Un machete gigante Y él puso su mano Contra la baranda Y ella le tiró Tres machetazos Y el cuerpo cayó para un lado Y la cabeza para el otro Y él dijo Solo fueron unos rasguillos Gracias a mí Pero ese fue el cuadro De esa familia Que se salvó Pero el peligro Continuó Hasta que pudieron llegar A un edificio Donde la serpiente Donde la serpiente No podía entrar Y este pastor Con su mano Herida Le indicaba a todos Cómo entrar En el edificio Un edificio grande Pero sencillo Donde el espíritu La serpiente Antigua El dragón El que anda alrededor Buscando a quien Demorar El adversario El acusador De los hermanos Se ha levantado Contra mí Se ha levantado En especial Contra el cuerpo Ministerial Y hay conjuros De brujos Curanderos Y hechiceros De aquí De Colombia De Cuba De Haití De Brasil En contra De los siervos De Dios Hay conjuros Para herirte En la salud Para acabar Tu paz mental Y hay conjuros En contra De tu familia Lo que me llamó La atención Que el que destruyó La serpiente Fue la hija mayor De este pastor Tu familia Será tu defensa Tu familia Será entrenada Y equipada Para sostenerte En el ministerio Y hay un lugar Donde la serpiente No puede entrar Ese edificio Que vi Sencillo Pero grande Es la casa De Dios Levanta bandera En contra De la serpiente En este momento Levanta bandera En contra De la mujer Levanta Guerra Y ataca En contra De la hechicería El espiritismo Que se quiebre Los altares De Changó Que se destruyan Los altares De Yemayá Ahora Ángeles guerreros Ángeles poderosos De Dios Ahora Hay poder En la sangre Los ataques De la brujería Del espiritismo Magia blanca Magia negra Son destruidos Acabados Ahora Los datos De fuego Del maligno Oye Mababalaya Kiala Maha Santara Lama Kala Amabur Rindak Tamar Ramalaya Makuryat Lama Sama Ngeksal 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 Al cordero De gloria Adorar Pastor Lo primero que hagas Cuando salgas de aquí Pídele a tu familia Que ore por ti Pídele a tus hijos Que oren por ti Porque Dios les ha dado Autoridad Para destruir Al Leviatán A la serpiente Antigua Iglesia Si su pastor Está aquí Levante sus manos Derrame su alma No llore después Por la tragedia De la iglesia No llore después Por lo que le ha ocurrido A su pastor No llore después Este es el momento De evitarlo Esta es la hora De decir Satanás Fuera 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 Se quiebra Toda maquinación Del enemigo Se rompe Toda trampa Del diablo No llore No llore De ti O rebebe A atacar Y a la masa Tú Y a la vaca Al que vive Vive y reina, adora al Dios Altísimo, al Eterno Cordero. El Eterno Cordero. El Eterno Cordero. El ministerio es ingrado muchas veces. Hay dolores en el corazón de los pastores, pero muchos dolores en el corazón de las esposas. Pasan por muchas situaciones difíciles. No pueden compartir sus problemas con nadie, no pueden andar pidiendo consejo a nadie y guardan las cosas en el corazón. Y yo vi una esposa que necesitaba ministración. No te sientas mal, mujer de Dios, si en esta noche tú dices, Señor, ministrame, porque estás en la casa de ministración, estás en la casa de Dios. Recibe armas para tu victoria, recibe la espada de doble filo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya, 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 Aleluya. Porque hay nuevos vientos de cambio y nuevo tiempo. Porque habrán conexiones que te han ligado, que serán sueltas y serán sueltas en paz. Y hay actividades de las que has dependido y de las cuales has encontrado refugio para tu mente y tu alma. Pero de ellos serás mudado a otra actividad. Conocerás nueva gente. Entrarás en nuevas relaciones. No puedes amarrarte a lo que ya pasó. Porque lo que ha de venir está determinado. Un Dios que acomoda el camino y que preparó para ti las buenas obras. Desde antes que nacieses, ha preparado este nuevo tiempo. No temas ni te intimides, porque estaré contigo. Anda delante de mí en humildad y sencillez de corazón. Porque mostraré mi gloria en medio de ti. Y para hermosura y comprobación de un nuevo periodo. Te mostraré el camino y te indicaré en la senda que debes andar. Porque sobre ti he puesto mi sol. Te adoramos. 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 Hay un varón aquí, que su esposa ha pasado por tiempo difícil. No luches más, porque Dios ha terminado un destino y todo se realizará en paz. Has estado reclamando y piensas que si sucede lo que sabes que sucederá, tu ministerio se verá afectado y tu imagen delante de la gente. Pero yo soy tu imagen, yo soy tu escudo y yo me encargo de lo que digan de ti. Guarda paz en el corazón y prepara los tuyos para lo que digan. Hay una pareja que tiene un desafío. Ese desafío de ministerio ha traído contradicción porque no hay acuerdo. Tendrás una conversación antes del domingo en la mañana. Una paz infinita vendrá a su corazón y será ella la que dirá, sí señor. Eso es lo que tú quieres y eso es lo que haremos. Hay otro siervo de Dios que estará dormido y se levantará. No por falta de sueño, porque el Espíritu lo inquieta. Y una nueva fe rejuvenecerá tu corazón. Y el Espíritu te hará decir, si Dios lo hizo con otra vez, lo puede hacer conmigo. No es difícil para Dios darme la victoria en este departamento. Y alguien que dice, Señor estoy cansado, Dios te dirá, Moisés vino delante de mí, quejándose por el pueblo. Pero cuando fue delante del pueblo, le dijo, No temas, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Las luchas de tu corazón son un tema entre tú y yo. Que el pueblo siempre vea a un hombre de fe, que les levanta y les guía hacia la conquista. Como la mano del que está a tu lado y levanta a la anciana. El Señor es tu corazón. 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 Pero pronto, Facebook, Instagram, salieron los tuits y Saúl se entera de que David estuvo en Novo. Rápidamente les corto la historia, Saúl llamó a los sacerdotes y les dijo, ¿Cómo ustedes me traicionan como David? Y ahí Melec le dice, ¿Quién hay en el reino que te sea tan leal como David? Dice la Biblia que cuando David estuvo allí, estaba Doe, un Edomita, que era sicario de Saúl. Porque el diablo también entra a la casa de Dios. Y ese hombre fue con la noticia donde Saúl. Así que Saúl le dice a sus soldados, arremetan contra los sacerdotes y ninguno se atrevió. Pero Doe, como no eran israelitas, levantó la espada y en aquel día murieron 85 sacerdotes. A Biatar, el hijo de Aimelec, se escapó y le dio la noticia a David. David le dijo, conmigo estarás seguro. Y David dijo, yo he causado la muerte de tu padre y de los sacerdotes. Pastores, pastores, la casa de Dios será casa de alimento, casa de refugio, casa de armas para otros. Como para nosotros, los pastores, es casa de quebrado. Es casa de muerte, es casa que, para que otro viva, yo tengo que morir. Pablo dijo en los Corintios, 1 Corintios 15, 31. De cierto les digo, hermanos, que cada día, si alguien mira el ministerio como algo bonito, que se viaja, que te dan regalos, que hay pastores que tienen buenos carros y todo esto, no lo puede ver así. Pero un verdadero ministro, es alguien que muere para que en su casa haya alimento, para que viene a buscar alimento. Es alguien que muere para que el que no tiene refugio, encuentre refugio. Y la gente no lo sabrá, pero nos tocará a nosotros quebrantar nuestro corazón. Esto es algo que no podemos pedirle a la gente que lo entienda, porque no lo puede entender. Pero yo le estoy hablando a pastores en esta cosa. Si usted quiere una ciudad rendida a los pies de Cristo, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir a sus sueños, a sus anhelos, a sus esperanzas, a sus planes, a su futuro, a sus gustos y a sus deseos. Alguien tiene que morir a alguna hermosa fiesta, porque tengo que irme, porque mañana tengo que alimentar al pueblo y debo pasar tiempo. Alguien tiene que morir a su tiempo. Alguien tiene que morir a su pueblo y entrar en periodos de ayuno, muchas veces prolongados. Porque el pueblo necesita armas y tengo que darle armas al pueblo. cada día muero este es el cuadro de Jesús para que yo tuviera vida y tú lo que muriera dormí en mi lugar en la casa de Dios siempre veremos a Jesús porque es por Él y solo por medio de Él podemos entrar a la presencia de Dios por eso de Él y para Él y por Él será toda gloria por los siglos de los siglos hoy quiero que oremos para dedicar esta casa como casa de Dios no se olviden hace unos años yo estuve aquí una noche como esta sin planearlo sin planificarlo sin haberlo pensado en la mitad de la predicación el Espíritu Santo me tomó y dijo algunas cosas y mencionó específicamente hay un lugar que se llama el Nevado del Ruiz cuando ese lugar comience a echar fuego no le echen la culpa a Dios porque antes que sucediera Dios habló esta noche Dios habla y el que tiene espíritu sabe que viene una nueva etapa un nuevo periodo a la iglesia del Señor en este lugar y ese nuevo periodo requiere de mí una nueva actitud y una nueva mentalidad un nuevo concepto y un nuevo una nueva adaptación al nuevo periodo de Dios le apina a mi esposa que venga le apina a la pastora Elisa el pastor David el pastor Bailey a los pastores por acá nos veo el pastor Johnny y a todos los hermanos que aman la casa de Dios que se lo coloquen en algún lugar las paredes están recién pintadas pero no importa pocas manos sobre las paredes bendiga la entrada de la casa David le dice entra por su puerta con acción de gracias por su satrio con alabanza métase en el baño en este momento ore ore por cada silla que cada persona que se siente allí Dios disponga su corazón a la palabra que reciba algo especial ore que nunca hagas falta los recursos para llevar adelante los proyectos y ore porque esto es un intermedio esto no es lo final que Dios tiene ore también para que esto sea una inspiración para que otros factores alcancen sus sueños alcancen sus proyectos desarrollen la visión que Dios les ha dado amén gloria al Señor puede ponerse de pie gloria al Señor salomón se levantó y dedicó la casa y pronunció la oración de compromiso y de fidelidad compromiso del pueblo y fidelidad de Dios y al final bendijo al pueblo que tus ojos estén abiertos sobre esta casa sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allá que tú oigas a tu pueblo y bendiga en esta hora Señor dedicamos esta casa como casa de Dios y puerta del cielo le dedicamos para la gloria de tu santo nombre le dedicamos como un lugar de adoración donde el Padre el Hijo y el Espíritu Santo serán adorados y glorificados dedicamos esta casa como un lugar santo consagrado y apartado solo para Dios y para los usos de Dios porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia lo dedicamos como un lugar de oración porque tu casa será llamada casa de oración para todos los pueblos lo dedicamos Señor porque aquí estará tu presencia tu presencia gloriosa y toda la congregación del pueblo sabrá que tú estás en medio de tu pueblo lo dedicamos Señor porque tú eres un Dios de promesas que cumple tus promesas y el pacto de tu misericordia sobre los que te aman y te temen hasta mil generaciones dedicamos esta casa Señor porque los cielos de los cielos no te pueden contener pero tú has decidido habitar en un lugar donde se invoque tu nombre tú mirarás la oración de tu siervo y el ruego de tu pueblo Dios mío que ora en este lugar para oír su clamor y tus ojos estarán abiertos sobre esta casa de día y de noche si alguno pecare contra ti y viniera a esta casa y pidiera perdón en el nombre de Jesús la sangre de Jesucristo la sangre de Jesucristo será sobre él y serás perdonado si los cielos se cerraren y hubiera pestilencia hambre sequía terremoto o cualquier huracán o desastre sobre Barranquilla o el Atlántico y el pueblo viniera a esta casa Jehová tendrá misericordia y vendrá bendiciones del cielo para el pueblo si tu pueblo enfrentare la guerra que hubiere guerra contra la corriente homosexual contra la corriente del lesbianismo contra la brujería la oscuridad contra el espiritismo la idolatría si hubiere guerra de cualquier tipo el pueblo clamará en esta casa y tu le darás victoria en el nombre de Jesús sobre esta casa se derramará tu bendición y los que aquí oren y diezmen y ofrendan verán que las ventanas de los cielos se abren y tu derramas bendición hasta que sobreabunde ahora coloque su mano en cualquier lugar de la casa ore por los instrumentos ore por los utensilios ore por el altar ore por las sillas ore por los salones ore por las entradas ore por las salidas aleluya que la bendición de Dios fluya poderosa en esta casa que tu guardes la salida y la entrada si el extranjero que no fuere de este pueblo pero oyere de esta casa y viniera a ella y aquí invocare tu nombre tu lo oirás desde los cielos Señor en el nombre de Jesús y le darás la victoria en el nombre de Jesucristo Padre a ti volvemos nuestro corazón Jehová levántate ahora para habitar en el lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder que tus hijos sean vestidos de salvación que tus sacerdotes se regocijen de tu gloria Jehová aquí unge al que predique la palabra al que cante las alabanzas al que dirige a tu pueblo Señor en el nombre poderoso de Cristo Aleluya que tu nombre sea glorificado dedicamos esta casa para el servicio santo de Dios y a ti Señor y solo a ti damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús Aleluya Amén y Amén ahora voy a pedir al Pastor Iván y a la Pastora Malena que pasen Pablo dijo a Timoteo no descuides el don de Dios que está en ti el que fue te he dado mediante la imposición de mis manos y luego le dijo mediante la imposición de las manos del presbiterio quiere decir que cuando Pablo y los presbiteros oraron por Timoteo Dios le comunicó dones especiales y habilidades y capacidades especiales para el ministerio y yo creo que para la nueva etapa de la iglesia Dios dará en esta noche también nuevos dones y habilidades y capacidades y no se asombre cuando usted viaje a otro país y encienda la televisión y vea el programa de televisión de la iglesia Ami y del Pastor Iván en ese país no se asombre cuando vaya a otro país y vea un letrero que anuncie que entre los predicadores está este hombre de Dios y no se asombre cuando en este altar o en el altar que venga el Pastor tome aceite para ungir a la primera pareja de misioneros que saldrá de aquí para Europa para Estados Unidos para África para otro país porque estamos en tiempo que vienen cosas nuevas Amén y acompañan los pastores a orar por favor hermanos se arrodille aquí gloria al Señor voy a pedir a la Pastor Edilza y al Pastor Johnny que dirijan la oración mientras todos los demás oramos Dios Todopoderoso te damos gracias Padre oh Padre Santo por la unción nueva refrescante que derramas ahora sobre la vida de estos milicos de Dios Señor y de esta casa nueva Padre bendito Padre Santo con tu poder con tu misericordia bendito los pastores Señor que han sido consagrados por ti Dios y oh Padre Santo esta casa te honrará y te glorificará bendíceles de gran manera glorifícate y llénanos cada día más y más de tu poder en el nombre de Jesús Padre que se han cumplido todos sus deseos y hoy profetizamos Señor oh Dios oh Padre Santo oh Señor que la gloria Señor de esta casa será mayor en el nombre de Jesús Padre declaramos que son instrumentos de unción y de poder Señor mira su vida Dios declaramos Padre que instrumentos tuyos son Dios Señor para rompimiento para sanidad para liberación Señor para bendición para restauración de hogares de familias Señor de naciones declaramos el poder de tu Espíritu Santo sobre ello Rebacatarabashem de Rebacaria basoria de Reabastón de Reabacoria en el nombre de Jesús y este pueblo te adora esta casa te espera estamos sedientos de un avivamiento en este lugar ese pueblo te adora esta casa te espera que tu gloria descienda que tu fuego se encienda en este lugar hay algo hermoso hay un espíritu de unidad en la teología judía hay esta creencia en la teología judía hay esta creencia que yo creo cuando un rabino inaugura una sinagoga una sinagoga nueva rabinos de otras ciudades de la misma ciudad y de otros países van y lo acompañan y se gozan porque ellos creen si yo me gozo con la bendición que Dios te da el próximo seré yo eso es lo que ellos creen y cuando un rabino va a dedicar un banco una fábrica un negocio de un judío otros empresarios judíos van y le acompañan y les llevan regalos y les llevan dinero y les llevan cheques porque dice si yo me gozo con lo que Dios te está dando el próximo seré yo levante su mano levante la mano del que está a su lado aleluya hay un espíritu hermoso aquí de unidad aquí no hay sentido de de que porque es el pastor Iván yo no voy aquí han venido los pastores en esta noche Dios se regocija cuando el pueblo se une allí envía Jehová bendición y vida eterna el próximo eres tú el próximo sueño cumplido eres tú el próximo milagro eres tú la próxima bendición eres tú la próxima puerta abierta eres tú la próxima victoria eres tú aleluya de un avivamiento en este lugar este pueblo te adora esta casa te espera estamos sedientos de un avivamiento en este lugar ese pueblo te adora esta casa te espera que tu gloria descienda que tu gloria descienda que tu fuego se encienda se encienda en Barranquilla en Barranquilla este pueblo te adora esta casa te espera que tu gloria descienda que tu fuego se encienda en Barranquilla yo no me puedo ir sin darle a usted la oportunidad de la viuda que nombre de alguno de esos ricos que echó mucho está en la Biblia a quien de ellos verá usted en el cielo pero esa viuda ha sido inspiración para millones y millones y en todos los pueblos todas las lenguas en todos los idiomas se habla de esa viuda porque echó dos moneditas pero echó todo lo que tenía yo me gozo con esta victoria y yo quiero ser el próximo por eso yo voy a tomar lo que yo tengo aquí a ver quien me quiere acompañar ese pueblo te adora padre bendice al dador alegre esta casa ¿cuánto están dando lo que necesitan no lo que les sobra no lo que les sobra lo que necesitan lo que necesitan aleluya en este lugar en este lugar este pueblo te adora esta casa te espera bendice bendice abundante la familia el taller la clínica en este lugar en este lugar el trabajo el transporte el medio de vida en el nombre de Jesús este pueblo te adora esta casa esta casa esta casa te espera esta casa te espera tu casa tu habitación tu habitación una pasión hoy nos une bendice abundante deseamos deseamos tu espíritu ese pueblo te adora esta casa vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán de delante de ti Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieras tu mano Jehová te tomará por pueblo santo suyo y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán Jehová enviará su bendición y abrará el cielo para derramar la lluvia y tú le prestarás a otros y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás arriba y no debajo sean bendecidos y entren a una nueva etapa en victoria en el nombre de Jesús Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!